La Unidad para las Víctimas implementó un nuevo procedimiento para el reconocimiento y pago de la medida de indemnización administrativa. La ruta priorizada establecía hasta hace unos días la atención para aquellas personas que se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad por razones de edad, enfermedad o discapacidad. Eso quiere decir que era exclusivamente para personas con edad igual o superior a 74 años, edad que ya se flexibilizó. Las personas que en este momento tengan 68 años y que no hayan iniciado su proceso de indemnización se pueden acercar al punto de atención a víctimas para que los prioricen por edad. En este momento en el municipio tenemos una dificultad y es el tema de certificación a toda la comunidad pedirle que nos tenga paciencia ya que entró en vigencia la resolución 113 de 2019, el municipio se tiene que certificar. En consecuencia los turnos y los tiempos para el desembolso de la indemnización se otorgarán a las víctimas de acuerdo a las variables demográficas socioeconómicas, según el hecho victimizante y las fechas en que se hayan adelantado los procesos declaratorios. A lo largo de este año se han hecho alrededor de cuatro jornadas de indemnización, donde en el municipio se han entregado alrededor de cuatro mil, más o menos unos cuatro mil millones de pesos. Para el próximo jueves tenemos la entrega de alrededor de 130 cartacheques y el director territorial para la unidad de las víctimas en Antioquia, el doctor Wilson Córdoba-Mena también ya nos ha informado que a partir del mes de agosto inician los métodos de indemnización de ruta general. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona independientemente si tiene 68 años, si es discapacitado, si tiene enfermedad, va a poder acceder a su indemnización. ¿Cuál es el llamado a la comunidad? Nos ha tocado regresar muchas cartacheques porque las personas no actualizan su número de celular y su dirección de residencia. Es vital recordar que la indemnización para las niñas, niños y adolescentes víctimas deberá efectuarse a través de la constitución de un encargo fiduciario. Una vez el destinatario de la indemnización cumpla la mayoría de edad, podrá disponer integralmente de sus recursos.